En esta oportunidad las cámaras de Reactiva Bolivia viajaron hasta el corazón del país, hasta Cochabamba, más específicamente a la localidad de Ibirgarzama, donde allí conocimos la planta de insumos Bolivia, misma que está encargada de procesar las piñas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el tratamiento? A continuación se lo vamos a mostrar. Yo soy Álvaro Pardo, soy el Director General Ejecutivo de Insumos Bolivia. Actualmente estoy a cargo de la institución desde fines de 2020 a la fecha. Mi nombre es Andrés Ojes Quiroga, yo actualmente ocupo el cargo como responsable de producción. Primeramente lo que se hace es recepción de la materia prima. O sea, ¿en qué consiste esto, la recepción de la materia prima? De la parcela de los productores llega el producto. Como pueden ver, en esta parte recepcionamos. ¿Qué es lo que controlamos en este punto? Lo que controlamos es todo lo que no puede entrar al proceso de producción de piña en almíbar. Lo que no tiene que tener es, por ejemplo, menor a un grado de madurez o mayor a 2.5. Eso implica que ya no está dentro de margen de calidad. A partir de eso lo que se hace es al proceso de, como pueden ver en esta maquinita ya, ahí lo que se hace es eliminación de algunos microorganismos que vienen del campo y desactivación de enzimas a una temperatura de 100 grados y un tiempo de 15 minutos. Viendo el grado de madurez de la piña, se ha determinado que en 17 minutos la piña va a estar descaldada para después seguir en el pelado de la piña. Ahora estoy mirando que no pase la presión de 0,3 a 6 la presión. Ya, a partir de eso lo que se hace es, donde pueden ver una vez que sale de esta maquina, es lo que se hace es el proceso de pelado. Ya, después de eso es en la parte ya limpia, lo que se hace es cortarlo en cuatro partes la piña, ya, y sacarlo la parte del medio, que sería desmacado. Mi nombre es Maurya Isabel Belis Cayo y en la planta ocupo el cargo de responsable de calidad. Bien, continuando con lo que es la operación después del pelado de la materia prima, tenemos lo que es el ingreso al área limpia para continuar con el resto de las operaciones del flujograma del proceso de producción de la piña. En esta operación se sigue con lo que es el desmacado de la materia prima, en el cual las operarias que están previamente capacitadas en lo que es la operación, proceden a eliminar el resto de ojos que hubiese quedado presente producto del pelado en la primera operación del área gris. Como pueden observar, eso es lo que se encargan las operarias, terminan de eliminar y terminan de acondicionar la fruta para pasar a las siguientes operaciones. Posterior a ello, viene lo que es el trozado de la materia prima y el descorazonado. El trozado consiste en partir la fruta en cuatro partes iguales y las siguientes operarias proceden a quitar la parte fibrosa de la fruta, la cual debe ser eliminada por el tema de la cocción, ya que este corazón nos puede llevar a que el producto no tenga una adecuada cocción en el proceso del esterilizado. En Inzimos Bolivia ya me encuentro desde la gestión 2016. Estaba trabajando en la planta de Palmito, que está ubicada en San Isidro, Xinaota. Y en la gestión 2017 pasé a ocupar el cargo de responsable de calidad aquí en la planta de Ibir Garzán. Tenemos la siguiente operación unitaria, el cual es el lavado de los trozos de la piña. Esto se realiza con la finalidad de eliminar los trocitos de piña que hubiesen quedado, productos de lo que es el picado. Entonces nosotros eliminamos esto para dar una mejor presentación a nuestro producto terminado. Posterior a lo que es el lavado, vamos a continuar con lo que es el embajado de la piña. Actualmente sí tenemos hijos de productores que están trabajando aquí en la planta, que conocen, digamos, el rubro de la piña. Entonces a nosotros como planta nos beneficia bastante ese tema porque ellos también nos ayudan de alguna manera en concientizar a los productores de qué es lo que hacemos nosotros aquí en planta con su materia prima. Nos apoyan bastante. Insumos Bolivia se ha creado en 2008 a partir de una institución que se tenía antes, que era el programa PL 480, que era un programa que era asistido por Cooperación de Estados Unidos. Esta institución, Insumos Bolivia, se crea con la finalidad de dar continuidad a algunos programas de asistencia que algunos países hermanos tenían con Bolivia a través de donaciones. Y también operar en la gestión de algunos suministros estratégicos que requería el Estado. En ese marco, Insumos Bolivia durante todo este tiempo se ha ido fortaleciendo institucionalmente para poder coadyuvar al sector productivo y al sector de servicios en la gestión de suministros principalmente en los momentos de crisis. Vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros porque al retornar conoceremos un poco más acerca de la infraestructura de esta planta procesadora de piña. Una planta dependiente del Ministerio de Desarrollo y Economía Plural. En el año 2008 hay algo que quedará en la retina de todos los bolivianos, la crisis del azúcar. Pues justamente para poder contrarrestar los efectos es que esta empresa se ha creado con el fin de fomentar y ayudar de manera directa a los productores de materia prima, pero también para generar empleo de manera directa. Inicialmente funciona a requerimiento de crisis de mercado. Tenemos eventos que han sido fundamentales en nuestra historia, que han sido principalmente la escasez de azúcar que hemos tenido en el 2013, donde Insumos Bolivia ha participado activamente en la provisión de este insumo estratégico para los hogares bolivianos, para la industria, en un momento donde había desaparecido este producto de los mercados. Y de la misma manera, posteriormente ha trabajado con importaciones de agroquímicos, de algunas maquinarias para la industria agrícola, también de cemento. Se realiza un envasado manual que consiste en llenar los envases de hoja lata con los trozos que ya están lavados y esto para poder pasar a la siguiente operación, que es la operación del pesado. En la operación del pesado, nosotros contamos con balanzas previamente calibradas de manera diaria, a la vez que las mismas cuentan con una calibración semestral, la cual está realizada por la entidad competente, que en este caso es el ISMETRO a nivel nacional. Esto para dar mayor confiabilidad a nuestros datos de lo que es el peso excluido de nuestro producto terminado. En esta operación, la operaria capacitada realiza el peso excluido del producto terminado, que va entre un rango desde 510 a 525 gramos, dependiendo del grado de maduración de la fruta que estemos procesando en el día de producción. El cargo de responsable de calidad abarca muchas áreas de lo que es el proceso productivo, empezando del manejo de los sistemas de gestión de calidad que ya están implementados en la planta. Y bueno, tengo que llevar los controles de toda la línea de producción, empezando desde la recepción de la materia prima hasta el despacho del producto terminado. Contamos con lo que son tanques de pasteurización de líquidos, que estos tienen una capacidad de mil litros, en el cual nuestro almíbar previamente preparado es sometido a una temperatura mayor a los 90 grados para lograr lo que es la pasteurización del mismo y poder eliminar bacterias presentes en este líquido. Posterior a ello, mediante el sistema de tuberías que se puede observar, hace su recorrido hasta llegar a nuestro sistema de ducha y ser adicionado a lo que son las latas que ya contienen la piña en trozos que está previamente pesada. Esta adición se realiza en una temperatura mayor a los 65 grados centígrados en el ingreso, el cual nos permite como un punto de partida para el control de lo que es la eliminación del oxígeno presente. Posterior a ello, tenemos el ingreso al túnel del exhaustín. Ya esta operación nosotros lo conocemos como exhaustín, ya que consiste en la eliminación de las partículas de oxígeno que pudiesen estar presentes tanto en el líquido de gobierno como en la fruta como tal, esto sometiendo al producto a ciertas condiciones de presión y temperatura. En esta planta producimos piñas en conserva. Es un producto que se ha desarrollado y ha ido evolucionando en el tiempo conforme a la dinámica también del mercado. Actualmente tenemos un producto que es bajo en azúcares. Si consideramos, por ejemplo, algún otro fruto en almíbar que se importa, tiene una alta carga de azúcar. En cambio, el nuestro tiene un máximo de un 15% de concentración de azúcar, lo cual nos ha permitido también ingresar a la provisión del subsidio para las madres de lactancia o que estén embarazadas. Además de ello, también se debe hacer el estricto control de lo que es el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, lo cual abarca que son los controles de higiene del personal, controlar y supervisar lo que son las aplicaciones del servicio de control integrado de plagas, controlar que se haga un buen manejo de almacenamiento del producto terminado en los almacenes que se tienen en la planta, también supervisar las recepciones que se tienen de los insumos y materiales que están directamente involucrados con la producción, que serían envases, ácido cítrico, azúcar y demás que están directamente relacionados. Al culminar el recorrido del producto terminado por el túnel del exhaustive, sigue lo que es la operación del tapado de la lata, que es un tapado previo, manual, que se realiza por parte del operario, antes de poder llegar a la máquina tapadora, ya sea manual o semiautomática, que es operada por un operador de equipo que está capacitado en su área. Tenemos algunos equipos que son nuevos, por ejemplo, inicialmente ha empezado con el tema del sellado, el sellado era más de manera manual, actualmente tenemos también el equipo que es manual, pero a la vez también tenemos un semiautomático en el sellado, ya que su capacidad de producción estamos hablando por encima de 3.500 a 4.000 latas por día, con el manual se puede procesar la cantidad que uno desea. Posterior al tapado de las latas sigue la operación del sellado, que es considerado un punto crítico de control dentro de nuestras operaciones de producción, ya que consiste en el cierre hermético de la lata, en el cual nosotros contamos con una máquina semiautomática, manual mejor dicho, que está operada por un operador capacitado, y también con esta que está actualmente en funcionamiento, que es una selladora semiautomática, la cual tiene la capacidad de sellar hasta 60 latas por minuto, lo cual nos optimiza los tiempos en el proceso de producción. En esta operación del sellado, siendo que es un punto crítico de control dentro del proceso productivo, se cuenta con controles por personal del área de calidad que están en constante permanencia en este punto, debido a que se tiene que garantizar el cierre hermético. Este personal capacitado realiza la medición de los parámetros del sellado, que son, mencionando algunos, las alturas de remache, los ganchos de cierre, que estos deben cumplir ciertos rangos para garantizar el adecuado cierre y garantizar la vida útil de nuestro producto terminado. Cuando el producto tiene el visto bueno del área de calidad en respecto al cierre, es canastillado en estos carritos, que tienen una capacidad de acopio de 282 latas por carrito, y los cuales van a ser transportados a la siguiente operación, que va a ser el esterilizado del producto. Nosotros como planta, solamente los insumos que utilizamos para la piña en conserva es azúcar, ácido cítrico en menor cantidad y agua. Solamente esos insumos utilizamos, casi podríamos decir que la piña en conserva de la planta de insumos bolivia es casi natural. Tenemos aquí el responsable de control de calidad, y en cada área tenemos personal que es netamente capacitado para realizar la operación específica. Además de ello, también se debe hacer el estricto control de lo que es el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, el cual abarca que son los controles de higiene del personal, controlar y supervisar lo que son las aplicaciones del servicio de control integrado de plagas, controlar que se haga un buen manejo de almacenamiento del producto terminado en los almacenes que se tienen en la planta, también supervisar las recepciones que se tienen de los insumos y materiales que están directamente involucrados con la producción, que serían envases, ácido cítrico, azúcar y demás, que están directamente relacionados. Y así también hacer seguimiento a las demás áreas que son coadjuvantes conmigo, que serían el área de mantenimiento, área de producción, administración, almacenes, haciendo seguimiento minucioso del llenado de sus registros que ellos generan de manera diaria, que en eso consiste el mantener nuestro sistema de gestión de calidad que también está a cargo de mi área. Y ahí conocíamos un poco de cómo se maneja esta planta procesadora de piña, su infraestructura, sus inicios, sus avances y su evolución, pero también una de las características principales, muy aparte del producto de calidad que le ofrece a los bolivianos, es la de generar empleo. Pero en esta oportunidad hablamos que el 80% de sus trabajadores son mujeres. Somos Bolivia nos abre las puertas a profesionales jóvenes que tienen deseos de trabajar, profesionales que somos del área, del sector también, del trópico de Cochabamba, y también así generando empleos a mayormente mujeres, tanto profesionales y personal obrero. Da una valoración a lo que es nuestro género, que hoy en día se lucha bastante por lo que es la equidad de género. Tenemos tres áreas de producción, que es el área gris, que componen de acuerdo a la capacidad de producción, componen de cinco personas a diez. Posteriormente tenemos otra área que es el área limpia, está compuesto de 20 a 30 personas. Y finalmente el área de almacén. Esos tres puestos componen aquí la planta. Posterior a lo que es la operación del sellado, continuamos con la operación del esterilizado, en el cual empleamos este túnel de autoclave, donde vamos a introducir dos carritos que ya tienen el producto previamente sellado, en el cual lo vamos a someter a una temperatura entre los 110 a los 117 grados centígrados, por un tiempo entre los 20 a los 25 minutos, con el cual vamos a garantizar, uno, la cocción del producto, y dos, la eliminación de cualquier bacteria que haya estado presente dentro del producto que ya estaba envasado. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer una breve pausa aquí en Reactiva Bolivia, pero usted no se despegue de la pantalla, porque al volver tenemos que ver el procedimiento final, cómo es que queda todo este producto, todo este trabajo de varias mujeres que día a día elaboran este producto, producto que siempre llega a sus hogares. Pero sin duda alguna, la parte más importante de todo este procedimiento que hemos observado es el enfriamiento. Conozcamos cómo es que se realiza. Este producto ya se ha sido sometido a condiciones de presión, temperatura y tiempo en este equipo que nosotros lo llamamos que es una autoclave horizontal que nos sirva para el esterilizado del producto, el cual también es considerado un punto crítico de control dentro de nuestras operaciones unitares. Al terminar su cocción, el producto en un tiempo que generalmente va entre los 20 a los 25 minutos, es llevado a la tina del enfriado, donde va a someterse a agua, temperatura ambiente, por un sistema de duchas para proceder a lo que es el choque térmico, el cual nos permite inactivar aquellas bacterias termotolerantes que hayan podido resistir a una temperatura mayor a los 110 grados. Entonces nosotros, bajando la temperatura de manera rápida, vamos a proceder a lo que es la inactivación de estos microorganismos, además de detener también lo que es la cocción del producto. ¡Gracias! 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 Hay que considerar que estas plantas se han implementado hace 10 años aproximadamente, entonces ya tienen un recorrido que implica en principio una actualización de la tecnología que estamos manejando. Bajo ese marco y también considerando las nuevas dinámicas del mercado, nosotros estamos haciendo una actualización del modelo de negocio, tanto de la planta de Virgarzama como de la planta de Sinaota, lo que nos va a permitir ser mucho más eficientes en nuestra estructura de costos y también poder diversificar nuestra cartera de productos hacia los clientes del mercado interno y de exportación. Bueno, eso mucho depende de la capacidad de producción que tenemos, de la cantidad de producción. Actualmente estamos con 40 personas, tanto personal técnico, administrativo y personal obrero, de los cuales 25 personas son mujeres y 15 personas son hombres. Esa cantidad de personal tenemos aquí en planta. Posterior a lo que es el enfriado del producto, se procede a lo que es el secado del mismo, utilizando un sistema de aire comprimido para poder eliminar partículas de agua y terminando con un secado por toalla para poder eliminar todas las gotas de agua que estuviesen presentes en la superficie externa de nuestro producto. Esto con la finalidad de evitar cualquier corrosión causada por la presencia de agua en contacto con el oxígeno que estaría en contacto con nuestra lata. Posterior a esto, el personal procede a lo que es el codificado y fechado de este producto para poder identificar la trazabilidad del mismo. Después del envasado es el pesado, llenado de líquido de gobierno, exhaustivo, sellado, después del sellado es autoclave, en choque térmico, que le decía, enfriado, y después el codificado. Posterior a lo que es el secado de las latas, procedemos a la operación del codificado, que inicialmente se empieza con lo que es el envío de las latas a través de una banda transportadora que la lleva hacia el equipo de codificado, el cual le va a poner una fecha, un lote y un tipo de presentación a nuestro producto terminado. Bueno, haciendo un poco de reseña tal vez de las certificaciones, Insumos Bolivia vio la necesidad, ya que como nosotros, industria alimentaria, somos fundamental para la seguridad alimentaria de los seres humanos. Entonces se ha visto la necesidad de trabajar, implementar y cumplir ciertas normativas de manipulación de alimentos. Y esto es un valor agregado para nuestro producto terminado. Viendo esa necesidad, Insumos Bolivia en la gestión 2016 ha decidido implementar las buenas prácticas de manufactura basadas en la norma 324 en su vigencia del 2010, el cual contempla varios requisitos en cumplimiento a la inocuidad alimentaria, el cual nos garantiza que nuestro producto terminado no va a representar ningún tipo de peligro para el consumidor. Insumos Bolivia es una entidad que está comprometida con su gestión de calidad. En este marco, y en lo que corresponde a las plantas específicamente, tenemos dos certificaciones de calidad que están vigentes. Una es la de buenas prácticas de manufactura y la otra que es la ISO 9001. Ambas certificaciones de calidad internacionales nos permiten garantizar que la producción que nosotros ponemos a disposición de las madres, de los consumidores en mercado interno y también a las ofertas, a las gestiones de exportación que estamos realizando, cumplan con los estándares internacionales mínimos requeridos. Terminando el codificado, se procede a encajonar todo el producto en cajones de una capacidad de 12 unidades por caja y estos son transportados al área de cuarentena, que es esta área en la cual nos encontramos y el mismo entra a un periodo de estabilización de nueve días, en el cual se va a hacer seguimiento a la estabilización de sus parámetros de calidad, como tales nosotros los tomamos en cuenta a los grados BRICS y al pH del producto terminado. Este producto, bueno, al entrar a la etapa de cuarentena, entra bajo el control con un cardex que le hace el seguimiento a los nueve días, realizando una contabilización del total del producto que está ingresando en el día de producción, generando también al día dos unidades de muestras que son producto para el control de parámetros de calidad al terminar la cuarentena, que son latas para laboratorio. La descripción de las cajas también cuenta con lo que es el tipo de producto que estamos procesando, menciona el lote de producción que se está teniendo, la fecha de elaboración, la cantidad de unidades por caja y a un lado también se puede observar lo que es el tipo de producto que contiene esta caja. En este caso, la piña en conserva en presentación de trozos. Entonces, iniciando en eso, se ha realizado la documentación exigida por esta normativa en la gestión 2016, llegando a aplicar la misma y certificar en esa misma gestión en el mes de noviembre, mediante la empresa alemana, la TUV Reinal, es una empresa reconocida mundialmente. Bueno, esa ha sido en la gestión 2016 y en la gestión 2017, ambas plantas, ya también esta planta de piña que es en Ibirgarzama, tanto como de palmito, se ha certificado con lo que es la ISO 9001, que son sistemas de gestión de calidad y esta es una herramienta para nosotros que nos permite gestionar continuamente la calidad de nuestro producto, identificando puntos de mejora continua, ya sea en nuestro proceso productivo, como también mejora en los conocimientos de nuestro personal operativo. Nosotros nos enfocamos a que la ISO 9001 nos habla de cumplir las expectativas, cumplir con los requisitos de nuestro cliente y nosotros lo cumplimos siguiendo al pie de la letra la legislación vigente a nivel nacional, y también tomando en cuenta que la calidad del alimento toma tres aspectos fundamentales, que sería la calidad comercial, la calidad de inocuidad y la calidad organoléptica. certificaciones que sin duda algunas son muy importantes para poder consolidar a una empresa, certificaciones internacionales que ayudan a la exportación del producto. en lo que corresponde a la planta de Virgar Sama, en la gestión de facto durante el 2020 se ha tenido un proceso productivo muy irregular. Eso nos ha afectado en la relación con nuestros proveedores, no solo de materia prima, sino también de insumos, pero también ha afectado el equipamiento que tenemos en la planta. No se ha comercializado lo que es la gestión 2020. Nos han sacado de lo que es nuestro mercado del CDEM, nos han sacado como empresa estatal. Es por eso que nuestro producto se ha ido estocado. No se ha tenido una producción normal la gestión 2020. Hemos tenido una producción a la mínima capacidad. Hemos tenido producción en frascos de vidrio. Posteriormente, a partir del mes de julio, hemos tenido producción mínima con lo que es envases de hoja lata. Entonces, nosotros, cuando nuestro presidente Arce toma la presidencia, nos encarga que no dejemos que estas plantas se mueran. Porque en el caso de Xinaota era mucho más crítico. Era una planta que desde noviembre del 2019 ha quedado parada hasta el año pasado, básicamente. No tenían ni asignación de presupuesto y todo el equipamiento no ha sido cuidado adecuadamente, si vale el término. Entonces, eso ha generado grandes daños a todo el equipamiento y la infraestructura. En ambos casos, hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para poder readecuar y arreglar todas las máquinas que teníamos en la infraestructura también y recomponer nuestra cartera de clientes, tanto comerciales como nuestros proveedores, que en tanto tiempo que no les habíamos comprado, bueno, hemos perdido en cierta medida la confianza que ellos tenían en estas plantas, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy complejo atravesar este proceso. Lo hemos logrado con éxito. El 2021 ha sido un año bastante complicado en ese sentido, pero este año ya estamos con las dos plantas a punto para reactivar las operaciones de manera regular como se hacía en anteriores gestiones, ¿no? Y en ese marco también nosotros hemos logrado recomponer las relaciones con nuestros proveedores y de la misma manera hemos logrado recuperar y ampliar nuestra cartera de clientes. Al concluir el periodo de estabilización que son los nueve días de cuarentena, el personal del área de almacenes procede a lo que es la liberación de este producto en coordinación con el área de calidad, el cual consiste en una inspección minuciosa de todas las unidades de caja lata por lata, esto con la finalidad de poder encontrar producto no conforme. El producto no conforme para nosotros representa algunas latas que pudiesen tener presencia de abolladura, ya sean estas graves o leves, alguna presencia de oxidación o hinchamiento que haya podido producirse en la lata por una mala manipulación. Una vez que es inspeccionado cada caja se procede a lo que es la paletización y este es el área de producto terminado conforme, en el cual este producto ya está apto para su comercialización, para el consumidor final, ya se encuentra en condiciones de cumplimiento de todos los parámetros de calidad. Hasta ahí es nuestro trabajo aquí en la planta, a partir de eso se la envía a Cochabamba para su respectivo etiquetado y comercialización. Una vez que terminan la producción en las plantas entra una cuarentena que son de nueve días donde se estabiliza el pH del producto, una vez finalizado eso, según el requerimiento que se necesita, según el espacio también que contamos en los almacenes, se hace en sí primero las plantas hacen la solicitud de despacho y mediante la aprobación de la gerencia de comercialización se hace el traslado a, en sí Insumos Bolivia cuenta con tres almacenes a nivel nacional que se encuentran en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y ahí viendo el espacio en uno de los almacenes se hace lo que es el despacho con destino a cualquiera de los tres almacenes. Tanto la producción de piña en conserva como de palmito están siendo comercializados actualmente en los diferentes supermercados de nuestro país tanto en Fidalga como en Hipermaxi y lo pueden encontrar también al raleo en todos los mercados mayoristas de nuestras ciudades y por supuesto está actualmente siendo distribuido en mayor cantidad para lo que es el subsidio prenatal de lactancia materna. Bien, con esto hemos concluido este ha sido el proceso de producción de lo que es la piña en conserva el cual ha sido elaborado manufacturado por manos capacitadas en nuestra área de producción cumpliendo estrictos controles de buenas prácticas de manufactura y sistemas de gestión de calidad. Y sin duda alguna la calidad de estos productos permite la diversificación de los mismos. Lo que se tiene pensado como planta es diversificar nuestro producto de piña en conserva no solamente tener un producto terminado que es la piña en conserva en presentación trozo queremos hacer tal vez mermelada de piña ya que queremos aprovechar a lo máximo lo que es la materia prima piña actualmente estamos con un 35% de aprovechamiento de la piña entonces lo que queremos hacer es diversificar uno como le comenté mermeladas tal vez podríamos hacer licor de piña ya que tenemos en algunas situaciones piñas con grado de madurez avanzados ya más amarillos tenemos también planificado lo que es licor de piña también de nuestros desechos que es la cáscara pensamos hacer también lo que es abonos orgánicos o té de piña también lo llaman de lo que es la cáscara eso se tiene planificado posteriormente diversificar nuestra planta de lo que es la piña como fruta fresca Isumos Bolivia está ahora buscando la diversificación de su marca entonces estamos probando diferentes recetas diferentes planes además que se tiene proyectos para lanzar nueva producción tanto de palmito como de piña básicamente es importante para nosotros que se comprenda el rol de estas dos plantas estas dos plantas no están destinadas a ser una empresa que haga competencia a las otras empresas privadas que tenemos en nuestro país que también dan fuentes de trabajo y también generan acopio a los productores de materia prima sino más bien la función de esta planta es estabilizar las condiciones de acopio a los proveedores campesinos de la región para que puedan tener un reconocimiento digno por su trabajo y bueno amigos de Reactiva Bolivia ahí conocimos esta planta procesadora de piña que queda en pleno corazón de Bolivia en la localidad de Ibirgarzama una empresa que sin duda alguna sigue creciendo y evolucionando pero muy aparte de ello que sigue generando empleo para todos los bolivianos y bolivianas hoy aprendimos acerca de este producto que sin duda alguna hemos consumido alguna vez en nuestra mesa la piña un producto 100% boliviano hecho con manos bolivianas reactiva Bolivia llega a su fin pero no sin antes decirle que estaremos desde cualquier otro punto del país conociendo emprendimientos y reactivando la economía del país como la novia que se fue sin llegar y se quedó en el amor hermoso y cálido de la juventud en el ayer tú quedarás como la novia que se fue de la mañana novia 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 Gracias por ver el video.